El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo y se puso a gritar con fuerte voz, «Basta, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le increpó diciendo, «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí, «¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen». Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Tenemos estas palabras de la carta primera a los hermanos de Corinto, en la cual presenta cómo el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Hemos recibido un Espíritu que no es del mundo, que viene de Dios. Y esto da sabiduría, lucidez, discernimiento, paz. Saber ver la historia como historia de salvación, con todos sus avatares, negativos y positivos. Por esto el hombre espiritual lo juzga todo, porque su juicio es según Dios. Y por tanto es luminoso. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para poder instruirlo? Luego dice esta palabra, que para mí es tremenda, ¿verdad? Es profunda. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ojalá. En nuestro vivir vivamos en esta mente de Cristo. Y no en la perturbación de todas las insidias del enemigo, que el Señor con autoridad increpa, por tanto hace un juicio imprecatorio, a diferencia de un exorcismo, de los exorcismos que se hacen en el bautizo, que son de tipo deprecatorio. Aquí impreca. Y con esta actitud siempre torticera del mal, has venido a acabar con nosotros cuando está acabando con la persona. Es la astucia de, ¿por qué me pegas? No me pegues. O sea, va de agredido, va de atacado, va de maltratado. Y esto también nosotros, en situaciones mucho más cotidianas, a veces podemos tener actitudes así. Siempre ver que me atacan. Y es estar ahí en una oscuridad y en una mentira. Y la Iglesia, un servicio que debe poder prestar a los hermanos en la fe, con sufrimientos a veces muy grandes, con perturbaciones en las cuales se puede discernir que allí hay algo que es del mundo de la oscuridad, tiene que ayudar. Y, por tanto, la necesidad de los exorcistas en las diócesis. Quien tenga un discernimiento, un espíritu, un criterio, una doctrina, para poder, en nombre de la Iglesia, en nombre de Jesucristo, ayudar a los hermanos o hermanas en situaciones tremendas. Hay quien todo esto no le hace mucha gracia, pero esto no es cuestión de gracia o no gracia, y que nos damos para chistes. Entonces, la realidad es muy seria y muy profunda, y por ello es necesario, y no poco muchas veces, la acción de Jesucristo a través de su Iglesia en favor de los hermanos. que el Señor nos ayude en este nuevo día.